Música Estamos en Icononzo, el departamento del Tolima, desde el puesto de mando donde el ejército nacional desplegó todo el operativo de seguridad en lo que fue la zona veredal transitoria para normalización en esta región del país. Esas zonas veredales han terminado y ahora dan paso a los espacios territoriales de capacitación y reintegración. Esa capacidad de la fuerza pública que ha sido desplegada por estos meses para garantizar un entorno que haya permitido el desarme y el proceso de desmovilización y reincorporación de los miembros de las FARC se va a mantener en esta región con mejores capacidades de la policía y con una presencia de las fuerzas militares para garantizar el efectivo control territorial. Hoy hemos estado aquí además en visita con Bernard Aronson, quien fue el delegado del gobierno de Estados Unidos en todo el proceso de paz que se llevó a cabo en La Habana. Y aquí le hemos podido mostrar todo lo que se acordó en esas negociaciones, cómo se ha venido implementando y lo que ha sido en la práctica un esfuerzo impresionante de nuestra fuerza pública con un profesionalismo impecable que es digno de admirar. Y ahora también estaremos conversando con la comunidad que está en el proceso de reincorporación en esta zona para ver los pormenores de este proceso de transición. Y también hemos visto la Carpa Azul, que es una instancia que el sector defensa ha facilitado para que haya una presencia institucional de la Fiscalía, de la Personería Local, de la ONU, de las FARC, de la Policía, de las Fuerzas Militares, para que haya efectivas garantías de seguridad, para coordinar actividades que se requieran en procura de la seguridad de las comunidades, en procura de la seguridad de las FARC. Lo que estamos buscando aquí es integración, generar confianza, articular una labor interagencial entre tantas entidades que tienen que hacer presencia para realmente lograr una acción unificada del Estado, un control institucional del territorio y transformar aquellas zonas del país que han sido afectadas por el conflicto. De nuevo todo nuestro reconocimiento a los miembros de la Fuerza Pública que han estado aquí desplegados en esta región y en las 26 otras en el país, en este proceso, toda nuestra administración y reconocimiento. ¡Gracias!